El Conde de Olivares Va a haber guerra con Francia Es tu cuello el que está en juego Tenéis unos amigos muy incómodos El capitán era triste, es asunto mío Todos amamos una vez Tú no estás enamorado de mí ¿Y tú qué sabes? Yo no sé de infantas ni de intrigas para ciegos Soy soldado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!